Avenida Bolívar Full Calles paralelas vacías 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 Avenida Lecuna Ahí está la Avenida Lecuna Teatro Nacional Santa Teresa Avenida Lecuna Avenida Lecuna Hasta lo que alcanza a verse por allá Nuevo Circo Ahí está la gente que dicen ellos que tienen las calles llenas Y no se da basto la Avenida Bolívar Aquí Avenida Universidad Mentira, esta es la Paralela Bastante, bastante vacía Avenida Universidad Aquí no se veía Son las 3 y 50 de la tarde Y me imagino que el Mahunche está ahí Así se va a probar A Butar